Acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para daros un gran show. El Mineirao es un mar de color blanco y azul real, los colores del cruceiro. ¡Oh! ¡Ah, por cierto! ¡Ya empezamos, doctor! ¡Gilberto! ¡Intenta filtrar! ¡Gilberto! ¡Qué buena barrida! En una zona muy peligrosa, pero metió la pierna limpiamente. Medel. Medel. Jonathan. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Cruceiro. Aún tiene que tirar a portería. Juega un balón largo hacia adelante. ¡Esto es un placer absoluto! Va hacia el extremo izquierdo. Lucas. ¡Aprovecha el espacio abierto! Centro al área. Un despeje, digamos decente. ¡Esto es un despeje! ¡No! 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 Medel Pelota al hueco, que bien la vio Y salió el balón Abraza que levanta No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada Los dos equipos tienen mucha tarea ante el empate a cero Con momentos de estancamiento, pero para nada ha sido un partido aburrido Seguimos con la parte complementaria del juego Comienza el segundo tiempo y seguimos 0 a 0 ¡Qué jugador, madre mía! Gabriel La mete por ahí ¡No se va a dar un escenesto al aburrido! ¡Atención que viene el contragolpe! ¡Decide ir largo! Gabriel ¡Qué gran juego de piernas! ¡Cambia y la manda al centro! ¡Bien! ¡Bien un poco retrasado! ¡Vaya partido cerrado! ¡Apretado! ¡Nublado el que estamos viviendo! ¡Y ahí termina todo! ¡Adelanta bien la pelota! ¡Bien! ¡Bien! Gilberto Una jugada con muchísimo peligro Pero él, él es el indicado para sacarla ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡Saca del peligro! Esta va a ser su última, su última oportunidad Y levanta la bola Y se encuentra en área Vasco da Gama Agota todos sus cambios Se viene un cambio, un cambio doble de hecho Será interesante ver si estos cambios le dan otra cara Le voltea y va hacia atrás Cuidado que está muy buena ¡Impacta el arco! ¡Gol! ¡Golazo! Con esto tal vez ya no necesite más ¡Es impresionante el gol que metió! Sin duda alguna, el más vivo de todos fue él Que aprovechó el rebote perfectamente Todo el crédito para el delantero Bueno, y la defensiva en donde andaba Este es el primer ¡Suscríbete! 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 Este será el gol que define las cosas Están intentando Recomenzar la jugada desde atrás El partido está por concluir Y esta podría ser la última oportunidad Que tengan para meter un gol Cruzeiro Tienen prisa para llegar al área Esta es la oportunidad para Gilberto Grandiosa pelota El ámbito suena su silbato Se acabó Bueno, pudo ganar cualquiera Tuvieron quizás mala suerte Y tampoco les favorecieron mucho Perdieron porque mantuvieron la misma estrategia Y no la supieron adaptar al partido Tenían muy pocas posibilidades De detener los ataques por la banda Y de ahí a los Hubo mucho énfasis por eso